Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos Hermosillo, son, el cuerpo sin vida de un hombre, el cual aparentemente presentaba signos de violencia, fue encontrado esta mañana al norte de la ciudad. Fue alrededor de las 7 y 40 horas, cuando las corporaciones policiatas fueron alteradas del hallazgo del cadáver en estado de descomposición en un monte cercano a la colonia Urbivilla del Cedro. EXPRDFRUJULIG 2018 Calificar la nota 0 Rating, Yo Expreso, Repórtanos por WhatsApp 662-1262721X Resultados de la encuesta